bienvenidos bienvenidos a este su programa quiero vivir yo soy el doctor gilberto priego y hoy como todos los días primero dándole gracias a dios nuestro señor de haber despertado y haber despertado con bien te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender punto y se acabó hoy tenemos muchas muchas cosas para todos ustedes pero como platillo principal sin pasar por el antipasto está con nosotros mi queridísimo amigo el doctor ricardo virgen psiquiatra para hablar de un tema interesantísimo ya ayer ya se los había dicho mito o realidad que la depresión es mayor en invierno bienvenido gracias por estar aquí aquí estamos me da muchísimo gusto tenerte aquí porque eres un chiqueado de aquí de nuestro programa porque siempre nos orientan nos ayudas es un halago es un privilegio al revés es un bueno mutuo llamémosle así antes de empezar con este programa dime ya estamos en la recta final del año y entrando diciembre bueno pues son un chorro de festividades y en nuestro méxico querido que festejamos de todo y para todos que representa para ti diciembre varias cosas personal familiar social incluyendo el trabajo personal es constantemente hacer un cierre una valoración una auditoría de lo que se ha logrado de lo que no se ha logrado y de plantear proyectos nuevos familiar de ver cómo en este caso los hijos y junto con mi esposa con marta ver cómo hemos crecido todos cómo nos hace falta crecer en otras cosas y tener esos nuevos retos pero disfrutar los que ya logramos de darnos ese ese abrazo hacia nosotros mismos y felicitarnos porque también a veces nos hace falta reconocernos en el espejo de lo que hacemos bien no solamente esperar que nos nos puedan o no felicitar o reconocer ese es un ejercicio que que he aprendido con con la consulta con los pacientes y ha resultado muy muy bueno muy benéfico y obviamente enseñárselo a mis hijos en lo laboral y en lo social yo creo que es esa oportunidad y ese pretexto de encontrarse de reconciliar ya no digamos en lo religioso que cada uno tiene la carga que ha recibido de la familia y la responsabilidad de darle un significado adecuado obviamente no llegar al consumismo más que nada que sirva de rescatarlo lo esencial que es acercarse a las personas y hacerles patente a las personas que quieres que ahí estás que a veces en durante el año nos distraemos pero es un buen momento para hacerlo a veces las distracciones son más fuertes en diciembre tú lo sabes y con el trabajo y con los gastos y con las responsabilidades pero es eso es valorar y sopesar esos afectos saber lo que valemos para las personas que nos quieren y hacer ese cierre y volver a iniciar en enero es hacerlo con más energía con más ganas con más motivación y tener cada vez proyectos nuevos esperemos en lo personal se lo diga mi esposa que lo logremos hacer y y poner pues todos los kilos en el asador porque esto debe de seguir no solamente es un cierre de hay personas ya lo vamos a hablar que le significa otras cosas pero bueno estamos en eso en tratar de ayudarles en la consulta que padre no que 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 bueno que todos tenemos una proyección y un cierre para renovar pilas no así es es esta es la vida y tú lo sabes de sobra no se debe de tener siempre les digo a los pacientes la vida en una situación general si lo quieren llamar de manera filosófica es como andar en bici el que no se mueve y el que no pedalea se cae claro entonces tenemos que estar dinámicamente así moviéndonos porque si no no tiene gracia no tiene chiste esto y y si lo mantenemos así vamos a encontrarle mucho sentido a esta la única vida que tenemos digo por lo menos es lo que nos enseñaron y es lo que estoy convencido así es que pues a disfrutar la gil y tener este privilegio de estar gente con gente como tú cerrando este año y también tener la oportunidad de iniciar el otro eso muy bien para ti querido radio escucha que me estás ahora sí del otro lado aquí que nos estás oyendo que nos estás escuchando que representa para ti este mes de diciembre este mes que ya prácticamente se nos acabó el año y empezar uno nuevo en menos de 30 días ya prácticamente bueno pero hoy también tenemos este tema de mito o realidad la depresión es mayor en invierno en en el frío y antes que esto a mí me gustaría preguntar a nuestro invitado cuál es el panorama general de la depresión en méxico porque nos reímos mucho bueno dice que gozamos y todo y decimos no es que los países este hay otros países con mayores índices de depresión y méxico en qué en qué posición está cuál es el panorama general aquí en nuestro país fíjate que con las últimas estadísticas no son tan recientes porque cada cada 10 años están haciendo el corte y el último cierre que se hizo fue antes del 2010 está en la depresión en un en un porcentaje alarmante por arriba del 20 al 30 porcento de la que es muy considerable y esta población enferma con diversos tipos de expresiones depresivas o afectivas pues ya lo habíamos comentado en alguno de los programas gil por fortuna tenemos herramientas terapéuticas que que le van a funcionar a dos tercios de esa población de esa población enferma el problema y nos va a tocar comentarlo y relacionarlo con este tema con el tema de hoy es que hay un tercio de esa población con depresión que puede entrar en resistencia por múltiples razones una de ellas puede ser la estacional y ese tercio de esa población enferma va a tener muchos problemas para alcanzar esa meta de mejora terapéutica y claro ahí entra el proceso multidisciplinar en donde no solamente los fármacos sino también el terapeuta y la familia deben entrar qué tal qué les parece interesante nuestro tema no bueno pues un gran invitado el doctor ricardo virgen austin texas te quiero escuchar a través del 95.1 fm radio mujer austin texas vámonos al bisturizazo recuerden allá en austin está nacho está avi está edith y aquí está el buen toño valeria está rosy y un servidor gilberto que gracias a ti hacemos posible en conjunto la magia de transmitir vámonos el doctor gilberto priego es cirujano gastroenterólogo su teléfono para citas 36 16 60 10 ya estamos aquí de regreso en este su programa quiero vivir en este ambiente de diciembre con este tema tan interesante mito o realidad la depresión es mayor en invierno chacachachán quitémosle la palabra mito ok entonces si es una realidad tómala si es una realidad así de frío hace frío ahorita sí fíjate que hay un trastorno ya identificado ya clarificado con los criterios para diagnosticar lo que se llama trastorno afectivo estacional y por obvias razones tus radioescuchas ya sabrán de qué se trata con este tema de esta mañana que tiene que ver con los periodos invernales el trastorno afectivo estacional dentro de toda esta gama de trastornos depresivos tiene factores circunstanciales hereditarios familiares y obviamente tiene que ver el tiempo porque circunstanciales ya se han de imaginar que hay un predominio de este trastorno afectivo estacional en países nórdicos es decir los que están por arriba del ecuador los países que están cerca del ecuador en el área tropical es mucho menos o es gente que se ha mudado a bien qué características tiene este trastorno las características principales coinciden con cualquier tipo de trastorno depresivo ánimo triste energía a dinamia esta falta de energía esta especie así como de desgano esta apatía esta falta de capacidad de disfrutar las cosas que es la anedonia pero en donde hay una diferencia es en el inicio el inicio cíclico regularmente cuando empieza a bajar la intensidad de la luz solar en estos países y tú de sobra lo sabes gil las estaciones a diferencia de donde estamos nosotros viviendo acá en méxico y en guadalajara allá los periodos son más largos y en este caso los periodos de invierno tienden a ser más largos y la luz disminuye y más drásticos no así es esto hace que haya varios fenómenos tanto ambientales individuales y sociales que hace que predispongan a estas personas a tener solamente en estos periodos trastornos depresivos cuando disminuye la luz estos pacientes empiezan ellos poco a poco de forma gradual a entrar en una especie de aislamiento hay alteraciones en el sueño la en la calidad del dormir empieza a deteriorarse y poco a poco van disfuncionando inclusive en los trabajos y se empiezan a aislar el problema es que como la como el ambiente propicia también cambios en el resto de la sociedad no se evidencia de inicio porque pareciera una conducta común en la sociedad cuando empieza la época de frío la mayoría tendemos a aislarnos a no salir tanto no exponernos tanto pero es en la funcionalidad en donde impacta que es donde empiezan a fallar en la escuela en el trabajo en en las relaciones sociales aun cuando te puedas salir con tus providencias cubrirte y demás porque en los países del norte obviamente el clima que es tan drástico tan tan severo bueno te hace que te tomes providencias por ejemplo en un vehículo que no salgas tanto o que esté siempre resguardado pero en estos pacientes caen en un problema depresivo suelen durar de semanas a meses lo que dura este periodo y puede tener consecuencias graves porque las complicaciones que ya hemos comentado puede ser que dejen de tener una buena alimentación que empiecen a tener muchos componentes ansiosos al no dormir o inclusive ideaciones suicidas fíjate bien no es que los pacientes con depresión ya los que tienen un proceso depresivo no estacional les vaya más mal a todos ellos en época de invierno entendiendo que ellos no van a tener un trastorno afectivo estacional los pacientes con trastorno afectivo estacional regularmente se les da una terapia de rescate esa es la otra gran diferencia pero no es a largo plazo el tratamiento puede ser psicoterapéutico farmacológico durante los siguientes cuatro a seis meses se retira el tratamiento vuelve a presentar mejoría por las circunstancias de la primavera y se retira el medicamento no así los pacientes que pueden cronificarse con otro tipo de trastornos depresivos que no están relaciones al ambiente este grupo de pacientes con trastornos afectivos estacionales tiene buen pronóstico sólo depende si se mezcla con rasgos melancólicos las personas con rasgos melancólicos son personas que tienen al pesimismo al ensimismamiento al estar constantemente en ejercicios de reflexión a mantenerse un tanto aislados pero son funcionales son aquellas personas creativas románticas cursis que que sí funcionan pero tienen una expresión emotiva un poco más marcada que el resto si a este tipo de persona le agregas un trastorno afectivo estacional bueno es una mezcla un poquito pesada y entonces les va a marcar su vida van a tener una conducta aversiva a estas estaciones con todo lo que implica si tienen una carga religiosa por ejemplo que que signifique en estas épocas de sembrinas todo lo que nosotros aquí en méxico acostumbramos que es a reunirse con la familia es estarse dando sexes y demás consumir entre otras tantas pues eso va a marcar más este tipo de expresión emotiva y este tipo de pesimismo bien dejemos a un lado el grupo de los trastornos afectivos estacionales desvallámonos al gran grupo de los trastornos depresivos los que pueden estar con sintomatología el resto del año qué pasa cuando llega noviembre o diciembre las circunstancias no son favorables empiezan ellos a sufrir desde antes porque ya anticipan qué va a pasar al tener mala respuesta afectiva y me refiero a esto a que sus respuestas emocionales están exacerbadas son exageradas en estos pacientes a veces aún con tratamiento pues el objetivo del tratamiento es modular eso ellos tienen aversión a entrar en una dinámica social o familiar en donde como todos van a tener ánimo sintonía o disposición de demostrar sus afectos ellos no los van a poder modular y entonces en lugar de estar emocionados de manera positiva y congratularse de estar con los demás al manifestar esa emoción puede correr el riesgo de que se filtren nuevamente expresiones depresivas expresiones de resentimiento expresiones o situaciones en donde hubo malas experiencias en el pasado y muchas personas descargan en estos tiempos eso porque porque se evidencia los problemas o conflictos no resueltos que pudieron haber sucedido hace cinco o diez años y justamente en ese momento se manifiestan ya no digamos que lo vamos a ahondar más adelante los que ya tienen procesos de duelos no resueltos porque justamente en esta temporada cuando se supone que hay reuniones familiares pues se evidencia más la falta de aquellas personas que han tenido decesos en los años anteriores tremendísimo finalmente no porque entonces y conste como dices tú aquí no se siente tanto no no se siente tanto el cambio de clima ni los días más largos ni el aislamiento porque podemos tenemos la fortuna de poder salir el clima aquí en México y en Guadalajara sigue siendo un clima muy agradable a veces exageramos en la queja pero nada que ver y tú lo sabes de sobra con amigos y familiares de otros lugares más al norte en Estados Unidos en Europa y usted dice nuestra vida es estar en un lugar adecuado con un ambiente adecuado pero cuando está el clima así estricto ni salir y claro hacen una vida circunscrita o limitada a los lugares donde van a donde van a estar con un gran consumo de energía si ese es un punto crucial porque un paciente con depresión lo hemos dicho varias veces un paciente que padece este tipo de trastornos precisamente padece un trastorno de la energía si tú haces la analogía de que sin tener depresión estás en un área donde hay mucho frío se consume mucha energía tanto externa como la propia que les parece interesantísimo vámonos al bisturizazo recuerda que estás en la mejor estación así es aquí en radio mujer alfredo garza dice los lugares donde casi no sale el sol hay más suicidios que en la playa y normalmente en la época de navidad hace frío y hay más depresiones vámonos al bisturizazo nuestro whatsapp abierto 33 10 19 07 12 vámonos un saludo un saludo un saludo Ya estamos aquí de regreso Le dice un pequeño a su papá Mientras leía el periódico Papi, hoy me expulsaron de clases Y te digo, yo no hice nada ¿A qué caray? Estos maestros de hoy Este, hijo Pero aún así se me hace raro Que te hayan expulsado Porque no hiciste nada ¿Cómo está eso? Pues sí O sea, es que no hice ni la tarea Ni los ejercicios Ni el trabajo Ni el trabajo Sí, sí, sí Claro Definitivo El estrés o la depresión Se pueden manifestar con ardor en el cuerpo Algo para la garganta cerrada Y tos de Silvia Algo para la garganta cerrada y tos Bueno, pues tómate unos comprimidos chupados De mucuanjín Mucuanjín Uno con cada alimento Y bueno, aquí se llama El estrés de la depresión Se puede manifestar Es la somatización Sí Y uff Sí se manifiesta La depresión Tiene su componente somático Y está conectado Estos aspectos psicosomáticos Con los procesos represivos Y vinculándolo con el tema Obviamente si vemos exacerbación En pacientes que ya están identificados Con trastorno depresivo En esta temporada Porque es en estos tiempos En que vuelven otra vez Con más fuerza Los conflictos no resueltos Mediatos o inmediatos ¿Por qué? Porque regularmente el paciente Puede estar soportando Intentando tener reprimidos Durante todo el año A pretexto De una ocupación laboral De una ocupación académica De una rutina Y eso logra Atenuar O de alguna manera Si se vale el término Anestesiar ese tipo de De dolor Psíquico y emocional Que presentan estos conflictos A través de la represión El problema es que Las circunstancias externas No ayudan cuando entramos En esta temporada navideña Porque la mayoría Se puede sintonizar En dar expresiones De agrado De cariño En tratar de invitar A los demás Porque es algo habitual También a los procesos De reconciliación Y al estar exponiendo esto Al estar exponiendo Las personas que tienen Durante todo un año Los ejercicios de represión Se vuelven vulnerables Los sacan de esta rutina ¿Sí? Y entonces se darán cuenta Que conflictos Como los que te comenté Gire Antes de Los comerciales Como son los duelos No resueltos Salen con mucha fuerza Tenemos pacientes Que entran en recaídas Con la habilidad Con llanto Con irritabilidad Inclusive con problemas Autolíticos Como mediaciones suicidas En esta temporada Cuando vuelven otra vez A ser tomados Por esos duelos No resueltos Por la pérdida De un familiar Por la pérdida De una pareja Por la pérdida De un hijo Ojo Inclusive cuando ya tienen 5 o 10 años Que sucedió el evento Cada año Lo reeditan Hijo Lo vuelven a revivir Si esta situación Dentro de un proceso Psicoterapéutico No se desengancha El paciente Se vuelve Dependiente De estos núcleos Depresivos Y entonces Lo vuelve cíclico Ojo Esto no es un trastorno Afectivo Estacional Es parte de este evento En trastornos depresivos Crónicos Cuando estamos En este proceso Y la persona Se da cuenta Es una ventaja Te lo digo Porque ahorita Nos escribe Carla Sí Y dice Hola buenos días Doctores Gracias por este Interesante programa Y la verdad A mí me deprime El cambio de estación Cuando oscurece temprano Y mi ánimo baja No quiero salir Solo quiero acostarme Pero cuando el mundo Se mueve Y ya hay luces Y la vida está muy activa ¿Cómo hago Yo para cambiar esto Estoy sola por la tarde Vivo con mi esposo Pero él llega tarde Tengo 55 años Saludos y bendiciones Para ustedes O sea El hecho de que Cambia en algo El panorama Que no captes A que sí captes Que estás Cayendo en depresión Tristeza O algo más Sí cambia Darte cuenta Sí, claro que sí Es una ventaja Porque es un ejercicio De introspección Que a partir de ahí Por ejemplo Lo que nos dice Tu radioescucha A partir de ahí Sí funcionan Las medidas Que inclusive Podemos dar aquí Ahorita se las voy a dar A diferencia Del que no se da cuenta El que no se da cuenta Empieza a transitar Y empantanarse Desde noviembre A diciembre Y enero Y se va a dar cuenta O se van a dar cuenta Los demás Por las consecuencias Aquellas personas Que en un proceso depresivo Justamente en las festividades Tienen crisis Terminan hospitalizadas Los familiares Están alrededor Y ya te imaginarás Todo el desgaste Toda la carga De culpa Todos los procesos De resentimiento Y eso sobrecarga Al paciente Porque el paciente Retroalimenta inconscientemente Que está haciendo mal Las cosas Y es el culpable De todo Porque les está echando A perder a los demás Lo que por derecho Entre comillas Deben de disfrutar Pero cuando Por ejemplo Con esta red de escucha Se da cuenta Estas medidas Si pueden funcionar Cuando ella identifica Bueno Empieza a bajar La luminosidad Que tiene que ver Con el cortisol Que es una de las hormonas Que tenemos Para los ciclos Del sueño De vigilia Hay personas Hipersensibles A esto Y cuando baja La intensidad De luz Hay alteraciones Hormonales Y se decae El estado de ánimo Si hay esta identificación Que medidas Se pueden tomar Medidas de higiene Del sueño Es decir Mejorar Optimizar El dormir Es decir Dormir un poco Más temprano Tener más carga De sueño Pero con calidad Mantener Durante todo este tiempo Los vínculos Lo más estrecho Que se pueda Con la gente Con las que tienes Afecto Con las que tienes Un vínculo Emocional importante Se presta En esta temporada Disminuir Lo más que se pueda El desgaste O la carga Laboral A veces se da Cuando hay Eventos De vacaciones De descanso Y sobre todo Esto que ya lo habíamos Comentado En algún momento Gil Darle un sentido Con responsabilidad Darle una planeación Si tienes la oportunidad De tener periodos Vacacionales ¿Por qué? Porque tienes que Optimizar el descanso Tienes que optimizar El acercamiento Con las personas Tienes que optimizar Los procesos De alimentación Y tienes que Disminuir Lo más que se pueda El desgaste Con responsabilidades O compromisos Por eso Muchas de las ocasiones Como coinciden En enero Ciertos compromisos De gastos Tienes que anticiparlos Planearlos Para no meterte En ese dilema De estrés Cuando estamos Hablando Entonces De esta Posibilidad De poder Hacer ejercicios Como requisito Principal Pues sería El darte cuenta Y no dejarte Ahora sí Llevar por esa bolita En donde ni escuchas Anticipar Si tú ya Tienes el antecedente Y saliste Por lo que quieras El año pasado Bueno Igual anticipalo No lo veas Como un problema La oportunidad Es identificar Que tienes Esa característica Mejorar Tus hábitos Y De entre todos Ellos Remarcar Uno Que me faltó Puntualizar La actividad física Como baja La energía Como Tienden más Al aislamiento Si se recomienda Que incrementen De alguna manera El ejercicio Pero no en solitario El ejercicio En grupo Tú de sobra Lo sabes Hay ciertos ejercicios Que están limitados En esta temporada Sobre todo Los que están Expuestos al ambiente Pero hay otro tipo De disciplinas En cuanto al ejercicio Físico Que pueden ser Muy favorables Tienen muchas ventajas Y entonces Estar en constante Movimiento Pero eso sí No en solitario Cuando tienes Este proceso Y identificado Se puede anticipar El resto del año Para que tu descanso Y este periodo Tenga Los mejores elementos De protección Nos dice Fíjate Que tenemos Radioescuchas De Europa Y en días pasados Nos escribió Una radioescucha Desde Francia Dice que por Milagros de Dios Encontró la estación Eso es bueno Que no la suelte Si tomamos en cuenta El horario Ahorita por ejemplo Aquí son las 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 1 A 2 A 3 Ya está empezando A querer oscurecer allá Así es Aquí oscurece A las 5 5 y media Ya está prácticamente oscuro Pero allá no Allá no Allá a las 3 3 y media Y chútate Hasta el día siguiente Y bueno Este dice El invierno en Europa Es largo y llueve Amigos de Radio Mujer Me acompañan Ustedes son Mi sol En días lluviosos Que padre Hola soy Susy Me deprimo A mi me deprime Cuando me toca Trabajar en el turno nocturno Un consejo Por favor Cambiarlo El turno nocturno No puede sostenerse Por mucho tiempo Porque afecta Eso ya está demostrado Por eso Muchas de las empresas Hacen las rotaciones No debe haber un trabajo Que se sostenga Por más de 6 meses En el turno nocturno Porque si no te va a enfermar Y luego nos dice Otra radio Escucha Doctor Todo lo que está diciendo Y además Ajá Mi periodo Ah sí Y además Siendo mujer Los periodos Y los cambios hormonales Con los que batallan Todo el periodo Todo el mes Que eso Nuestros compañeros de Gine También lo saben En esta temporada Los periodos menstruales También tienen sus modificaciones Y sus afectaciones Está bueno Toño Vámonos pues Vámonos Ya estamos aquí De regreso En este su programa Quiero vivir Dice Podría dar técnicas Para combatir la depresión A mí me diagnosticaron depresión Hace 3 años He mejorado mucho Pero en ocasiones Tiende a regresar La depresión No tan fuerte Pero sí significativo Voy a leer todo Lo que han dicho Sí Sí Pati de Uruapan Y cómo aprender a vivir Cuando tienes distimia Cuando tienes distimia Mi teléfono Quieres No quiero No quiero Voy por ti Sobre todo Debes de conocer a alguien Que esta fecha A lo mejor la pasa solo Entonces No es justo Por así decirlo Si tú lo conoces Que esta persona Pase la festividad solo Ve por él Punto Paga un taxi O hazle como quieras Para poderle compartir Lo que para ti Puede llegar a ser Tan natural Como festejar una navidad Así es Hola Ya pasamos El teléfono De esta señora Mari Es 33 17 18 65 54 Doctor Priego Mi papá Sufrió Ansiedad El gastro Lo envía al psiquiatra Lo llevo al civil El doctor Le da medicinas Que dormía muchísimo Y deseaba morirse Buscamos al doctor Se fue de vacaciones Le seguí dando la medicina Ya no despertó Yo me siento desolada Yolanda Pues aquí sí Que Digo Si vas con un gastroenterólogo Y el gastroenterólogo Intuye Que hay un problema De somatización Se tiene que hacer Un tratamiento conjunto Porque los síntomas Gastrointestinales No es hipocondría Hoy sabemos El papel tan importante Que representa la serotonina ¿Cuál sería tu consejo De todo lo que estuvimos Platicando ahorita? Bien Técnicas Creo que Tocaste un punto crucial No puedes No puedes No puedes Llenar Algo que tienes vacío Si no te ayuda Otra persona Por eso los tratamientos Unos son farmacológicos Y otros son psicoterapéuticos Así como lo dijiste Es la red social Y la red familiar La que nos ayuda Y les ayuda A las personas con depresión O en estado de crisis Que pueden rescatarla Por eso Se tienen que mantener No aisladas Tienen que mantener Cerca de las personas Y así como lo mencionaste No hay que pedirles permiso No van a tener Esa iniciativa Es tomarlas Casi Entre comillas Raptarlas De buena manera Y imponerles esto Porque son ellos Precisamente los que Padecen esta apatía Son ellos los que Se autoboicotean Se autobloquean Y no podemos Engancharnos en eso Porque precisamente En eso radica Los procesos depresivos Entonces romper ese esquema Tratando de integrarlos Manteniendolos cerca De nosotros Los que estemos O los que nos consideremos Sanos en ese En ese aspecto Los que tengamos Esas ganas Y ese ánimo De festejar Los que tengamos Ese hábito Invitarlos Esa yo creo que Es una buena cultura Felicidades a tu Radioescucha Que tienen estos grupos Con el siguiente Asunto Bueno es cierto Se debe hacer en conjunto Los especialistas Y psiquiatría Siempre trabajamos así Que que haya pasado Una recomendación Cuando haya una atención Sea en una institución O sea en lo privado Y haya una inquietud O incomodidad O una insatisfacción Sea el familiar O sea el paciente Se le sugiere Y se le recomienda Tienen el derecho De comentárnoslo Nosotros la obligación De irlo resolviendo Porque en ocasiones Lo profesional Por mucha experiencia Que tenga A veces no alcanza A notar cosas Que en la familia Pueden hacerlo Entonces Primero es Insistir Pasó estas circunstancias Que no encontramos Al médico En una institución No solamente Hay un médico Psiquiatra Hay más Compañeros Es insistir Hasta que sea valorado El paciente ¿Qué pudo haber sucedido? Bueno Faltarían detalles Pero Sí Tener La parte Acompañante No solamente El paciente El familiar Que acompaña Estar insistiendo En esos derechos Que tienen los pacientes Y en exigirlos No en pelearlos En exigirlos Hasta que queden satisfechos No No lo veo bien No está funcionando Lo veo muy dormido Estar insistiendo Aunque sea fuera de cita Porque es importante Monitorizar estos pacientes Las instituciones Tienen ese defecto Ahorita Estamos Rebasados Y pueden ser Las consultas Hasta dentro De 5, 6, 9 12 meses Pero el familiar Que esté cuidando Al paciente También tiene el derecho De que si en un mes No ve una respuesta Si va en decaída El paciente Si va agravándose más Ir urgencias Insistir Que se vea ese compromiso Para que salga adelante El paciente El paciente por sí mismo Al tener depresión No va a salir Requiere de nosotros Requiere de la sociedad Atención médica Familia Compañeros Todos como una red Para salvarlo Para sacarlo adelante Estos pacientes Por sí mismos No lo van a hacer Lamentable es Que le haya pasado Esto a esta radio escucha Pero igual Esa es la sugerencia Que le doy Ahora Que hacer Y esto es bien importante Queridos radio escuchas Que hacer Si alguien amenaza Que se quiere quitar la vida En esta época Bueno en cualquiera Pero sobre todo en esta Hacerle caso No hacerle caso Estás loco Quítate de esas ideas Vas a ver Échale ganas A ver Gil Primero escuchar Escuchar cualquier expresión O sospecha De que Estén coqueteando Con esa idea Sea Es que acaba de morir Mi abuelo Y cómo sería estar ahí En el cajón Si es un joven De 15 años Si es una muchacha De 25 Son expresiones Inadecuadas Son expresiones Poco cotidianas Son expresiones raras Al ser raras Lo primero que hacen Los familias Es desecharlas No Es escucharlas Atender No emitir prejuicios Atenderlas Saber A ver ¿Por qué tienes esa inquietud? Si es una inquietud Transitoria o no Si ven que hay antecedentes O insistencia en eso O inclusive expresiones Es decir Que ya haya Alguna agresión O autoagresión O una expresión De plan No hay de otra Más que acercarlo A una atención psiquiátrica Y lo más seguro Es que Reuniendo otro tipo De criterios Sea Causa de internamiento ¿Para qué? Para salvaguardar Esa persona Pero lo primero Es escuchar Tomarlo como una Realidad Porque luego El prejuicio es Es que está manipulando No Pero doctor Ya me lo hizo cinco veces No importa que sea La sexta o la décima vez Tienen que estar Siendo valorados Por un especialista Buen día doctor A todos me gustaría Pudiera decirme Ah caray No esa no es Porque dice Cómo cambiar las cejas No eso no Acá está No acá está la de nosotros Sí Buen día doctor Me podría pasar El número De la señora Del grupo Gracias Bendiciones Rosario Castillo 61 años Ahorita lo volvemos A pasar Cuando nosotros Estamos en esta En esta época Es conveniente Incluso Hasta algo tan trivial Como los regalos Que a veces Se hacen intercambios Y que Nadie queda excluido De la festividad Desde Te toca hacer el postre Te toca esto O nada más Así Vente para acá ¿Qué opinas tú De eso? Importante Es esta Inclusión Es este Hacer equipo Es este proceso El disfrutarlo Ni siquiera son Los regalos O la cena Si hay vicisitudes En ellos No se logra De forma adecuada O ideal Eso no es lo importante Es así como lo planteaste Es integrar Todo este proceso Como si fuera un acompañamiento Desde entrar a este mes Y salir este mes Que las personas Que tengan esta susceptibilidad Sepan que los demás Están cerca de ellos Y los integran Es muy difícil a veces Porque un paciente En depresión O por ejemplo Como tú lo escuchas En distimia De repente puede ocasionar Cierta aversión A los demás Entre que es que Como dicen los jóvenes Tiene mala vibra Anda apático Anda de malas Tratar de superar Esa situación De ser tolerantes De saber respetar Si tienen ese tipo De problemas E incluirlos A pesar de que A veces nos inquieten Pero efectivamente Es hacerlos partícipe De ese proceso Aunque a veces Mantengan ese pesimismo No importa Tarde o temprano Esa retroalimentación Va a ser efectiva Y obviamente No dejarlos solos Porque ese es un factor De alto riesgo El tiempo se nos fue rapidísimo Teléfono Doctor Ricardo Virgen Psiquiatra 3310 642018 De nuevo se los dejo 3310 642018 Estamos en esos órdenes En el hospital civil Gracias Gil De verdad Felicito a tus radioescuchas Y tener este privilegio De cerrar este año Aquí es hermoso Muchas gracias El tiempo se fue rapidísimo Estuvo Toño en los controles Valeria En el teléfono Rose en la producción Y un servidor Gilberto aquí en la conducción Recuerda Si tu médico te prohíbe El café o el chile No le hagas tanto caso Que no haya evidencia científica De que hace daño Pero si tu médico No cree en Dios Te pregunto ¿Qué estás haciendo ahí? Cambia de médico Yo soy Gilberto Priego Nos escuchamos El día lunes Con enfermedades Producidas por computadora Y videojuegos Vámonos El camino de ver Este sí me toca el mar Vámonos